De mañana lo primero eres tú y con gozo te observaré Y fielmente sé que cumpliré con la parte que debo hacer Mi vida en tus manos está, mi cuerpo es tu templo, tu hogar En mi conciencia pureza encontrarás, esa que solo tú das Yo soy cortés y obediente a tu palabra y con reverencia te adoro hoy Esta es mi canción para ti, Dios, la conservo en mi corazón Me conquistaste primero en el mar y hoy conquistando contigo estoy Llego donde tú quieras ir, este mundo debes sentir Esta es la generación que a Dios verá venir De mañana lo primero eres tú y con gozo te observaré Y fielmente sé que cumpliré con la parte que debo hacer Mi vida en tus manos está, mi cuerpo es tu templo, tu hogar En mi conciencia pureza encontrarás, esa que solo tú das Yo soy cortés y obediente a tu palabra y con reverencia te adoro hoy Esta es mi canción para ti, Dios, la conservo en mi corazón Me conquistaste primero en el mar y hoy conquistando contigo estoy Yendo donde tú quieras ir, este mundo debes sentir Esta es mi canción para ti, Dios, la conservo en mi corazón Esta es la generación que a Dios verá venir Tu amor nos une y nos reúne Tu amor nos une y nos reúne Yo prometo serle fiel Amén 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 Que esa es la generación que a Dios verá de mí. Que esa es la generación que a Dios verá de mí.